¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y yo soy JM Montaño para todos aquellos que no me conocen. Bienvenidos sean aquí a mi canal donde subimos consejos de moda, cuidados personales, estilo, perfumes, peinados y todo lo que como hombres debemos y nos interesa saber. Y el día de hoy no es la excepción porque el día de hoy les traigo sobre mitos y verdades sobre lo que viene siendo la barba porque alrededor de este vello facial existen muchísimos, muchísimos mitos que el día de hoy vamos a desmentir. No vamos a decir cuál es la verdad y cuál es la mentira alrededor de estos mitos. Así que si tú quieres saber cuáles son los mitos y verdades sobre la barba, sigue viendo este video. El mito número uno es que dicen que al afeitarse más veces la barba va a ayudar a que tu barba sea mucho más gruesa y que te salga mucho más barba. En este aspecto de la rasurada y del afeitarte y que te salga más barba o más gruesa, no siempre es así. Sí, recordemos que importan muchísimo los factores genéticos y que determinan cuánta barba es la que vamos a tener. Lo que produce el afeitarnos constantemente o más veces de la que es necesario es que puede ayudar a endurecer lo que es nuestros vellos faciales pero no siempre y en todos los casos va a ser que te salga muchísima más barba. Simplemente como que lo va a ayudar a que sean más gruesos porque los primeros vellos que tenemos cuando nos está creciendo la barba son vellos muy delgados o muy finitos o muy débiles y al momento en que nos rasuramos ayudamos a que se hagan mucho más gruesos. Ayudamos a que se endurezcan más pero no quiere decir que nos va a salir más barba. Si no has conseguido más barba de la que actualmente tienes y ya has pasado muchísimos años con la misma cantidad de barba lamento decirte pero no vas a tener más barba de la que tienes actualmente. El segundo mito es que dicen que la barba te hace ver más guapo pero también esto depende muchísimo de muchos factores. Uno, no es verdad del todo que una barba te hace ver mucho más guapo simplemente que oculta ciertas características o le puedes dar cierta definición a tu rostro diferente de la forma en la que tiene actualmente. Pero también depende de cuánta barba te salga y cuál es el estilo que le estés dando a esa barba porque sí, puedes tener barba pero puedes tener toda una barba abultada, mal cuidada, descuidada, sucia, dura, no hidratártela y de diferentes factores que va a hacer que tu rostro se vea muy diferente a cómo se ve con barba arreglada. La clave en esto para poder vernos guapos con barba es traerla siempre bien arreglada. Otro mito que dicen que las barbas o los bigotes tienen muchísimas bacterias. Eso es tan fácil y ponerlo como un ejemplo tan sencillo como bañarse. Si no te bañas, obviamente que vas a tener muchísimas más bacterias que cualquier otra persona porque no te has estado bañando. Lo mismo sucede con la barba que debemos de cuidarla, limpiarla y mantenerla siempre limpia. Hay que utilizar un shampoo específico para la barba así como también cepillarla, cuidarla, hidratarla para que la barba se mantenga siempre bien limpia y bien cuidada. Otro mito es que la barba irrita nuestra piel o irrita la piel de las personas a las que saludamos de beso o a nuestra novia. En ocasiones cuando les damos beso dicen que les irritamos la piel. Esto se debe a que una barba bien cuidada nunca va a irritar ni tu piel ni la piel de las demás personas. Es por eso que siempre hay que cuidarnos muy bien la barba como les estaba diciendo, limpiarla, utilizar un shampoo específico para la barba y sobre todo mantener bien hidratada nuestra barba porque recordemos que tenemos piel debajo y si tenemos nuestra barba bien hidratada nunca nos va a irritar nuestra piel ni nosotros vamos a irritar a las demás personas. Otro mito es que dicen que la barba es para flojos, para gente que no le gusta arreglarse y la gente que es descuidada con su imagen y creo que este es un mito muy, muy equivocado porque la barba requiere de muchísimo, muchísimo trabajo. Así que la próxima que tú veas a una persona con una barba muy bonita, muy bien cuidada con una perfilación y con un rostro muy bien felicítalo porque esa barba está muy bien cuidada y hay muchísimo trabajo detrás no creas que solamente salir del baño y listo se quedó, ¿no? Hay que cuidarla, hay que arreglarla. Otro mito es que dicen que el estrés afecta la barba y este es un mito real porque el estrés afecta absolutamente todas las partes de tu cuerpo desde tu cabello hasta las uñas de tus pies. Es por eso que siempre hay que estar bien relajado, bien tranquilo porque principalmente en nuestra barba lo que sucede cuando estamos muy irritados al igual que nuestro cabello acá en la cabeza es que nos empieza a salir como caspa. Ese es uno de los factores importantes con los cuales podemos detectar qué tan estresados estamos porque si empezamos a ver caspa en nuestra barba o caspa en nuestro cabello quiere decir que estamos muy estresados. Y el último mito es que existen productos que te ayudan al crecimiento de la barba y esto es mitad cierto, mitad falso porque claro, existen productos que te van a ayudar muchísimo para facilitar el crecimiento de tu barba y son productos que son de gran ayuda pero recordemos siempre el factor de la herencia la genética. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y les haya servido todos estos mitos y verdades para que ustedes ya no les quieran ver la cara la próxima que les estén contando el mito ustedes ya tengan las bases y fundamentos de cómo desmentir a esas personas o asegurarles con una verdad sobre estos mitos. Recuerda que si te gustó este video puedes dar like, compartirlo, ponerlo en favoritos así como sígueme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. No olvides también suscribirte a mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube. Recuerda que yo soy JM, Montaigne. Nos vemos a la próxima. Good luck.